¡Guero y María! ¡Soy un fan! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Indie Salsa Club, compa Andrew, bienvenidísimo. Hola, otra vez, muy muy bien, porque voy a probar más salsas hoy. Más salsitas, muy bien. El día de hoy vamos a presentar y probar dos salsas que se llaman Güero y María. Es una compañía de... Güero, como tú. Es una compañía de Quincy en el estado de Washington. ¿Alguna vez has comprado algo que está tan bonito que ya cuando se llega la hora de ponértelo o comértelo en cualquiera que sea de los casos, no lo quieres abrir porque vas a arruinar lo bonito que se ve? Eso me pasó con estas salsas. Tengo ya como tres meses con ella ahí en la cena del tesoro de las salsas. Las botellas son muy... Y están muy bonitas, ¿verdad? Muy bonitas, que si el sabor y el picante hacen match con el diseño, creo que van a ser una de mis salsas favoritas. Para ti también, porque a ti te gusta mucho el habanero, ¿verdad? Me gusta mucho el habanero. Sí, el chile habanero. Tenemos dos versiones de ellos, la salsa verde, salsa clásica, pero con su toque especial. Ahorita vamos a leer los ingredientes. Y la salsa de habanero de Güero y María. ¿Qué es la historia? ¿Quién es el Güero y quién es... No sé, fíjate. No venía mucha información en la compañía. ¿Son los dueños? No lo sé. He estado yo teniendo alguna comunicación ahí con el dueño de la compañía. Es un chavo de Tijuana, pero vive en Quincy, Washington. Ahí empezó a hacer sus salsas. Se ha creado ahí una relación jurada con el vato, con el compa. Y pues bueno, vamos a probar sus salsitas el día de hoy. Vamos a probarlas. Muy bien. Vamos a empezar con la verde porque es la mediana. Ok, la menos... La menos picante y después con el habanero. Ok. Fíjate que vi, descubrí esta compañía en Instagram y ya tenía rato viéndolos. Me enamoré de las botellas hasta que ya supe en una tienda en San Diego que las vendían. Y ya fui y compré las dos presentaciones. Tienen otra de Ghost Pepper, que también me gustaría probar porque es de mis chiles favoritos. ¿Dónde las compraste? En San Diego, en una tienda en North Park, que se llama Arte Alexia, algo así. Venden así como artesanía mexicana y cosas así de Frida y de... Ah, sí. Y ondas así. Frida Caro. Frida Caro. ¿Fuiste al museo de Frida Caro? Sí, cuando vivía allá. Hace muchos años, como en el 99, 2000, por ahí. Nunca he ido. Tiene muy buen sabor, brother, esa salsa. ¿Sí? Te voy a decir una cosa. Yo no soy una persona que normalmente compra salsas verdes. Sí me gustan mucho. No las compro porque normalmente no son muy picantes, ¿no? Pero me gusta mucho el sabor. Vamos a ver cómo está esto. Pues, la cosa es que pones más. Pones más, sí. Pero me gusta mucho la salsa verde. La textura es muy bonita también, muy buena consistencia. Y, pues, vamos a darle. Salud. Ok, salud. Mmm. 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 Muy buena. Wow. Muy buena. Más picosa que esperaba. Ajá. Acidita, ¿no? Se siente como limón. Algo acidito. Como toda mi boca. Ajá. Crece muy rápido. Wow. Muy buena salsa, brother. Desde ahorita te digo, yo creo que es de las salsas verdes o la mejor salsa verde que he probado. Sí, iba a decir, tal vez la salsa verde mejor que hemos probado. Y de las más picantes que he probado también. Sí, sí, definitivamente. Les voy a leer los ingredientes. Dice, salsa fermentada, fermented hot sauce. Yo creo que están diciendo, no es parte de los ingredientes, creo. Están diciendo que es una salsa fermentada y los ingredientes son agua, cebolla, tomatillos, serranos, jalapeños, ajo, cilantro, sal de mar, chile de árbol también. Es lo que te iba a decir. Veo algo rojo ahí, ¿no? Que es el chile de árbol, especias y goma de santana. Lo que sí me platicaba, el dueño de la compañía que usan ingredientes, o sea, los chiles son crecidos en locales, pues, ¿no? Son en granjas locales, que eso también es muy importante. Y él envasa sus propias botellas, ¿no? Sí. Ya, realmente. Muy buena salsa. Este también con tacos, desayunos, huevos. No les miento. Es una buena salsa. Muy buena. Y me alegra ver una salsa verde más picante. Más picante, exactamente. ¿Qué número le das a esta de luna al cinco? Dos y medio. ¿Dos y medio? Dos y medio o hasta tres estaba pensando. Más o menos ahí. Habanero. ¿Estás emocionado? Ok, estoy muy emocionado. La verde fue un éxito. Espero mucho de la roja. Me da el olorcito a la fermentada. Ese olorcito funky. Huele... ¿Zanahoria? ¿O no? Algo dulce. Huele así como dulcecito, ¿no? Ok, vamos a ver. Sí, se ve como zanahoria, pero no he leído los ingredientes. No sé. La consistencia me encanta. Es un poquito más delgada que la otra. Pero sí se ve pedacitos ahí como fibrosos anaranjados. Puede ser del habanero. Y algo negro. Ok. Salud. 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 Bueno y María. Wow. Soy un fan. Soy un fan, ¿no? Soy un fanático. Me convertí en un fanático. Realmente me gusta esta salsa. Los dos. ¿Quieres saber los ingredientes? Sí. Agua. Habanero. El segundo ingrediente. Zanahorias orgánicas. Sí. Cebolla, ajo, sal de mar, especias y goma de Santana. Muy sencilla, la verdad. Es una receta muy clásica, ¿no? Hay muchas compañías que manejan esta zanahoria con habanero y zanahoria. Hemos dicho muchas veces que las recetas mejores son las más sencillas. Las más sencillas, pero como te digo, hay recetas. Hay compañías que hacen esta misma receta, o sea, no misma receta, sino los mismos ingredientes y cada compañía le mete un toque especial, ¿no? Esta tiene algo muy, muy especial. Las dos. Sí, creo que los ingredientes son de las mejores calidades. Sí. Se notan ingredientes frescos, ingredientes de buena calidad. Son un fan. No muchos ácidos y químicos y cosas así. ¿Nivel de picante? Sí. Tres y medio. Tres y medio. ¿Con qué te comerías esta salsa? Con todo, ¿verdad? Las dos. Pues sí. Normalmente digo que comería con todas las salsas que probamos. Es que son dos tipos de recetas que puedes comer con todas las salsas, pero son riquísimas, la verdad. Yo a esta le doy también un tres y medio, más o menos. No siento mucha diferencia. Creo que este sí es un tres, brother. ¿Sí? Ya. Ya. Algo así. A mí eso es dos y medio. Dos y medio. Dos y medio, tres y medio. Ya. Suena, suena. Pero puedo ver un tres para la verde. Para la verde, ¿verdad? Sí. No hay mucha diferencia, pero sí. Sí es más picante la de habanero. Muy rico. Les voy a dejar el link en la descripción de Werner y María, de su Instagram también, para que lo sigan y puedan ver dónde pueden encontrar las salsas. Y eso es todo por hoy, ¿no? Gracias por la visita. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.